¡El curso de sexto! ¿Quién explica el vialcico? Bueno, toda la licenciatura, no solo el curso de sexto, sino toda la licenciatura. Muy bien, pues nada. Pues el vialcico es un vialcico. ¡Bien! ¡Bien! Hemos cogido un vialcico, digamos, no habitual, sino de una canción contemporánea, tenía tan propiedad que de una corte. Entonces, lo que hemos hecho ha sido cambiarlo un bonito a la letra, inspirándonos sobre todo en un vialcico que ya había hecho previamente un colegio mediario católico. Y nada, si vemos que os guste, es conocido, así que bueno, lo disfrutéis. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarte siempre de este nuevo diciembre. Prometo gritarme alegría allá por donde vaya. Y hacerlo por ti. Prometo no olvidarlo nunca. Prometo. Prometo. por ti tenía tanto que darnos tantas cosas que enseñarnos tenía tanto amor ese hijo hombre por ti camino a ver mucha gente se acerca al portal encuentro a María feliz, serena y valiente José con la bola y el vuelo arrumbando a su niño los más fortillos de allí miraban con mucho cariño tenía tanto que darnos tantas cosas que enseñarnos tenía tanto amor ese hijo niño por ti tenía tanto que darnos tantas cosas que enseñarnos tenía tanto amor ese hijo hombre por ti en una noche muy fría sin casa y sin gente que enseñarnos que enseñarnos para llevarnos para llevarnos hacia él tenía tanto que enseñarnos tantas cosas que enseñarnos tenía tanto amor que sin nombre que sin nombre ¡Venga, mirad, es el norte! ¡Vamos! ¡Venga, mirad! ¡Venga, mirad, es el norte! ¡Venga, mirad!